Bueno, el cálculo de límites por el método algebraico, su objetivo es que podamos eliminar la indeterminación que surge cuando hacemos el límite numérico. Entonces, si sustituimos el límite, tendríamos 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 2 sobre 2 menos 2. Si hacemos la operación, entonces tendríamos 4 menos 6 más 2 sobre 0. Y aquí tendríamos la indeterminación de 0 sobre 0. Entonces, la finalidad del método algebraico es tratar de eliminar esa indeterminación con casos de factorización y productos notables. Bien, entonces, ahí tenemos una factorización de la forma x cuadrada más bx más c, de tal forma que tenemos que encontrar dos números que multiplicados me den más 2 y que sumados o bien restados me den menos 3. Esos números serían 2 y 1 con signos negativos para que cubran las dos condiciones. De esta forma nosotros podemos simplificar este factor x menos 2 y x menos 2 lo podemos simplificar porque la división es 1. Entonces, finalmente nos queda el límite cuando x tiende a 2 de x menos 1 y hacer el método numérico que es sustituir el límite que me dan, me quedaría 2 menos 1, o sea que me está quedando 1. Entonces, la solución del límite cuando x tiende a 2 ya simplificado me da 1. que nos queda el modo de irnos a Identificada a Y j kurz en echarle el método numérico, porque quedan gracias. Bien, Y Y Gracias.